La autoridad de Cristo está esta noche aquí. Su poder es mayor que todo el poder de los brujos. Su poder es mayor que toda la autoridad de los maizanta y paisanta. Su autoridad es mayor que todos los demonios juntos. Su autoridad es mayor que todos los diablos juntos. Su autoridad es mayor que todos los pensadores y brujos juntos. Y esta noche su autoridad está aquí. Él te va a librar de la obra de la brujería. Él va a traer repuestas a tu vida, amigo. Él va a romper tus cadenas si los brujos te ataron. Aquí está Jesús para obrar un cambio en tu vida. Si eres una persona desengañada de la medicina, Él está aquí para sanar tus enfermedades. Jesús está aquí con el mismo poder. Su poder lo ha cambiado. Y en esta hora se quebranta la sombra de las tinieblas. Allí en su asiento habrá gente que siente la libertad del espíritu. Será libertado los endemoniados, los atizados. Toca Jesús a lo largo y a lo ancho aquí ahora. Se mueve, se rompe las cadenas. Se quebranta la sombra. Gente que siente vomitar su enfermedad, vomita ahora allí. La brujería mete ahora. La brujería sale ahora. Yo estoy viviendo aquí esta noche, hermano. Aleluya que Dios está quebrantando cadena aquí. Cadena, cadena, cadena. No te vas a quitar la vida, porque Él llegó a tu encuentro. No vas a terminar en tu lado, porque Él llegó a tu encuentro. Venimos a traerte la buena nueva de paz. No venimos a predicarte religión porque tú ya lo tienes. Venimos a predicarte Cristo que no tiene y la necesita. Venimos a hablarte de Jesús, el que puede sanar tu herida, el que puede sanar tu corazón, el que puede restaurar tu familia y puede transformar tu vida. Venimos a hablarte de Cristo. Y esta noche te llama y te dice, pecador, ven a Cristo. Si tu pecado fue de rojo como la carnecina, hoy te voy a dejar como la blanca lana, desatinado de la vida, en la oscuridad, en la prostitución, en la santería y en todas las cosas que el minto te ofrece. Estás. Pero esta noche Jesús te dice, vení a mí y yo te haré descansar. Quiero hacer que la luz te muestre el camino verdadero.